Y bueno, pues nada, pues nos toca ahora hablar de, ya de lo limpia propiamente dicho, Dufour todavía no llega, menudo impresentable ahora que no está. Pero bueno, esperemos que llegue pronto. Y bueno, pues nada, tenemos varios españoles que van, que si no me equivoco, bueno, seguro que el público lo puede poner por si hay alguna equivocación, pero si no me equivoco, españoles van, pues Jesús Rodríguez, Rubén López, que van en la categoría Classic, Ángel Calderón, que va en la categoría 2-12, Ivana, que va en la categoría de Bikini, y María Paulet, que va en categoría Wellness. Esos son los que yo creo que van, ¿sabéis de alguno más? Yo creo que son esos. Son esos. Esos son los que son. Vale, pues bueno, vamos uno por uno. ¿Qué opináis? ¿O qué papel cae? Bueno, es que esto es imposible de saber. Aquí, quien yo veo con posibilidades de hacer un puesto muy bueno es en Bikini, Ivana, una chavala que siempre lo ha ganado todo, va donde vaya, ¿sabéis? Entonces, sería muy posible que diera una sorpresa de puta madre. Ángel en 2-12, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, que Ángel en 2-12 es lo más espectacular. Y luego el resto, pues a ver, Rubén López, yo no lo he visto últimamente, pero las últimas fotos que he visto quizás no era el mejor Rubén López que yo he visto en mi vida. Jesús Rodríguez, pues para mí es un físico que me encanta, es espectacular. Lo que no sé si quizás sea el físico que a lo mejor se busca allí, o ya al lado de según cómo se le verá, o determinadas cosas. Para mí es un culturista puro y duro, ni clásico ni hostia, es culturismo puro y duro, lo que hace ese chaval, las sequedad y todo lo que sale. Pero bueno, quizás dentro de la categoría clásis, es que no sé cómo decirlo, porque clásis es culturismo pero con límite de peso. En teoría debería ser igual, pero ya sabemos que no se mira igual a un clásis que a un culturista. Entonces, quizás, quizás, esto es como las mujeres, ¿no? Hay mujeres a lo mejor que están tan, tan, tan buenas que no las entra nadie porque tiene miedo, ¿no? Pues esto es un poco igual, es que va tan, 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 tan seco, que no sé yo ya si quizás eso ya se pasa de tosca y sería mejor para culturismo que para clásis. Bueno, pero de todas formas, bueno, a ver, no estamos pensando en que gane un campeonato, pero yo creo que las primeras veces se va a hacer un top poco a poco a que te vean y, hombre, con los años sucesivamente, pues estar ahí un poco más arriba en el top, ¿no? Claro, es que hablar de esta gente de que queden arriba, a ver, es un poco hablar por hablar porque Rubén López es la primera vez que le van a ver los jueces, yo creo, allí en el Olimpia, Jesús igual, entonces, bueno, el único que han visto ya más veces es a Ángel, que es el que ya peleó el año pasado por ello, y yo creo que es el único con opciones reales de que los jueces se fijen en él y físico real de poder decir, mira, este es de los de adelante. Lo que pasa que, bueno, entre estos tenemos que hablar de ellos también, joder, no se puede, no los podemos desprender, hostia. Pero mira, Robert, de todas formas, ya si quiere comento algo, mira, hablar de las posiciones en el Olimpia es hablar de una verdadera quiniela, es decir, ¿por qué nos guiamos? Primero, nos estamos guiando, o todos, ¿no? Nos guiamos cuando hacemos una quiniela, nos guiamos por el año pasado. Segundo, nos guiamos por las fotos más recientes que vamos viendo en las redes, o sea, no tenemos otra guía. Ahora, después está el factor pinchazo, es decir, estamos viendo a un atleta de putísima madre en las redes, por ejemplo, yo, ¿no? Uno que sigo y me encanta y lo veo, y lo veo óptimo y lo tiene todo para ganar una Olimpia en 2-12 es Kioni, ¿vale? Kioni, que aparte para mí está con un preparador de lo mejor del mundo, Patri Tour, que no falla. Patri Tour no falla, ultraduro, sed y con separación. Pero, ¿qué pasa? Que puede pinchar. Azkanami, por ejemplo, en 2-12, hablo de 2-12 porque era mi categoría y es la que más sigo, ¿no? Azkanami este año, carne sobre carne, pero ¿qué pasa? Si el último día antes de salir a competir se le escapa a través de las transiciones, el abdomen, pues va para la cola. ¿Qué te digo yo? ¿Qué puede pasar? Que como ha pasado otros años cuando yo estaba en la Olimpia y en vez de estar stiff, ponen a Tyler, pues que te puede meter a Peter Mornar un quinto o un cuarto, es decir, en la Olimpia puede pasar cualquier cosa. Y acordar que siempre hay una sorpresa, o sea, como hacer una quiniela por el fútbol, el que menos te esperes lo metes por ahí, ¿vale? Porque puede pasar, siempre hay sorpresas en los Olimpias. Sí, mira, yo creo que en el Olimpia, en la categoría Open, la decepción, fíjate lo que te digo, la decepción la va a dar Crizo, con lo que espera la gente de él, y creo que en 2-12 la sorpresa la va a dar, bueno, el... Joder, ahora no recuerdo, bueno, se me ha ido el santo al cielo, bueno, perdona, se me ha ido el santo al cielo, pero creo que en el Open la sorpresa, pero para mal, va a ser Crizo, fíjate lo que te digo. Pero es que Crizo, tío, las últimas fotos está sorprendente, está ultra duro. Si es verdad que de espalda le hace falta esa masividad, pero es lo que te digo, es que estamos viendo una foto, es que lo mismo te sale al escenario blanco sin brillo y eso lo jode, pero... Ah, bueno, y el otro que iba a decir yo, el de 2-12, que creo que va a sorprender, pero para bien, evidentemente no va a ganar, pero que va a hacer un muy buen puesto y casi nadie le tiene en cuenta, es Peter Molnar. Yo creo que ese en 2-12 va a hacer buen puesto y es alguien que prácticamente nadie lo menciona ni lo nombra ni nada, pero en realidad es un chico que siempre, vaya donde vaya, ha quedado bien y la verdad es que tiene un cuerpo muy bonito y... ¿Pero quién, quién? Peter Molnar. Ah, Peter Molnar, pero es lo que te digo, que lo mismo no se mete ahí con el tamaño y tal, pero se mete ahí en la categoría. O, ojo, que mira que hemos visto también a Eduardo Correa con esa degradación de piernas, pero en las últimas comparaciones, Eduardo va a ser este año un nuevo competidor en la Olimpia, en el aspecto me refiero, nuevo, en la calidad. O sea, Eduardo Correa lleva una calidad y una dureza que no lleva nadie. Y cuidado, que por eso puede ser un poquito guía de los demás competidores, ¿vale? O sea, que también se puede meter, es que se puede meter cualquiera. O sea, ahí me decían que el guión no tiene rodaje. Bueno, es que, no sé, el tema de rodaje, el cardenón cuando empezó tampoco tenía rodaje. Y llegó ahí, ¡pum! Y en frío la metió con un cuerpazo y un fisicazo. Es decir, que esto es una Olimpia, ¿eh? Que si estás ahí, aquí no hace falta rodaje. Yo creo, sinceramente, que... Y escuchadme, y si no, dejarme tranquilo que sueñe con eso. Yo creo que es el año de Ángel, tío. El Ángel está muy mejorado. Ha mejorado un poquito más las piernas, que era su punto más débil. Tiene un puntazo increíble. Está con una mentalidad ganadora 100%. Sí que es verdad que el Clarida no nos deja que los veamos, ¿no? A ver cómo está de eso y tal. Pero, escúchame, para ganarle a Ángel hay que estar muy fuerte, muy completo. Bueno, ya decimos, es un míster Olimpia. Pero, hostia, lo veo muy, muy bien, muy mejorado. Me gusta el aspecto, me gusta más cómo luce este año. Y, escuchadme, yo en mi apuesta, en mi caballo ganador, Ángel Calderón. Cómo no. O sea, la parte de Olimpia con los agajos. El único contra, bueno, igual que todos los competidores tendrán contra, que se le puede achacar a Ángel. Pero es que es ganar. Se puede ganar a Ángel o cualquiera. Eso está claro. Sí, porque además, además este año es que es un año muy abierto, en el que está entrando mucha gente nueva. Y aunque no tengan rodaje, pero si tienen el físico, pues ya está, ¿sabes? Porque muchas veces el que no tiene rodaje va sin ningún tipo de estrés y resulta ser que sale mejor que el que se le considera de los mejores y, bueno, y le come el estrés. La gente tiene que pensar que son viajes muy largos para todos los deportistas y la pueden cagar en el viaje. Y el estrés puede jugar pasadas muy malas también, ¿sabes? Bueno, y de la categoría Open, yo creo que es la que más sorpresa. Nos va a poder dar la categoría Open. Fíjate que Nick Walker, yo decía que ese chaval, que no iba a quedar bien y tal, pero va a quedar bien porque le he visto posando. Y si posa, como yo le he visto hoy posando, que es con el abdomen metido, todos sabemos que tiene una batriga que es descomunal. Pero la controla, el cabrón la sabe controlar. Y cuando la controla se le ve súper bonito, lo único son esas varices que parecen lombrices. Pero, joder, ¿cómo va, eh? Aparte ha perdido bastante tamaño. Eso es que se ha apurado pero bien, porque se le ve todo súper consumido y tal. Es lo que hablamos, incluso estamos hablando de la categoría Open, ¿no? La categoría súper pesados y tal. Nos gusta la gente grande. Yo soy el primero que siempre aboga por el tema de tamaño. Vemos los vídeos de Nick Walker, ¿vale? Ya con la camiseta. Ha bajado un huevo. O sea, ha bajado muchísimo tamaño. Parece su hermano, ¿vale? No parece ni él. Pero escuchadme, pero es lo que decimos. Es subirnos a un escenario. Somos efecto visual 100%. ¿Vale? Se le va a ver mucho más grande, ¿vale? Aunque el vestido se le vea más pequeño, luego encima del escenario. Lo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? De que tú sales al escenario con 2 kilos menos, cuando te sobra ese agua, sales con 2 kilos menos y encima del escenario parece que peses 4 más. Porque ese efecto visual, ¿no? A mí me ha impactado. He visto una foto de perfil. Se me ha relajado de perfil. Apretando el glúteo clavao. El intercostal, todo. El abdomen metido. Que es una cosa que lo tiene que tener muy presente. No puede relajar el abdomen para nada porque si no se le va. Pero a mí, este Nick Walker, que yo en principio no apostaba nada por él. Porque el año pasado, el tipo de músculo que sacaron, tanto Nick Walker como Hunter. Muy acuoso, ¿vale? No, 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 no. Le falta. Le falta apurarse más. Si sale este Nick más apurado, como yo lo he visto aquí. Cuidado que ahora sí que lo meto ahí arriba, ¿eh? No para ganar, por supuesto. No creo. No lo creo, o no lo veo ganador. Pero para meterse entre tercero, cuarto, segundo, depende cómo salga el resto. Pero está más arriba, ¿eh? Y en mucha mejor forma que el año pasado. Es lo que decimos. Es lo que hemos visto ahora. Y a veces las fotos o tal, luego lo vemos encima del escenario y nos decepciona. Pero bueno, hay que verlos ahí. Pero como he visto a Nick Walker, aunque es un poco más pequeño, me gusta muchísimo más. Sí. Yo lo he visto terrible. Ya te digo que yo no era fan. O sea, a nivel personal sí, Nick Walker me encanta. A nivel competitivo no le veo de lo que se pide en la industria hoy en día y tal. Pero yo es que hoy lo he visto y no le puedo poner ningún pero. Y en esa foto que tú dices es que no se le puede poner ningún pero. Ni que va a batirrigón, ni nada, nada, nada. Es que está cristalino. Se le ve el cuadriceps perfilado. Bueno, se le ve exagerado. Así que yo creo que es posible que dé bastante susto. Pero bueno, es que esta gente, sí. Bonac siempre hay que tener cuidado con él porque ese tío nunca ha salido mal. O sea, Bonac es de los que siempre tiene que salir bien. Brandon Curtis habla muy poco de él. Yo creo que todavía es competitivo. O sea, el tío todavía está ahí. Big Rami impresiona muchísimo verlo. Hay que reconocerlo. Que impresiona muchísimo pero se le ve ya demasiado artificial, en mi opinión. Y yo creo que se está buscando ya un cambio de canon o de estilo. Pero yo creo que no va a ser el año de Big Rami. ¿Vosotros qué opináis? Yo. Bueno, habla tú, Raúl, que yo he hablado. Bueno, cuidado que aparece aquí el... ¡Ey! El de los tres pelos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se nota? Que está de vacaciones para ya no ser la playa. Mira qué buena cara tiene. ¿Qué pasa, cabrones? Sabía menos de jalar dos langostas. Vale. Bueno, la pregunta que yo había lanzado, Sergio. A ver, la lanzo ahora que la escuches tú también. La has escuchado, la has escuchado, Robert. La has escuchado. Pues entonces, no molestes. Deja, Paco, que iba a contestar. Por eso, por eso. No, iba a contestar yo. Yo creo, ya te digo, ¿eh? Yo creo que este año aún todavía es el año de Rami. Yo creo que por tamaño, por todos. Por mucho que queramos nosotros criticar constructivamente o negativamente del aceite, de lo que sea. Al final es un olimpia, busca un superhéroe. Es decir, todo bien puesto es aceptable. Y a partir del segundo, del segundo y cuarto, pues ya depende, ¿no? Creo que Bonac va a salir el mejor campeonato de su vida. Claro, no tiene esa estructura de clavículas anchas. Pero al final es como un Clarida muy denso, con mucha separación. Es decir, puede dar la sorpresa. Bonac, perdón, Curri. Por tamaño creo que este año va mejor. Pero no sé si puede tener problemas con el estómago. Un estómago demasiado dilatado y puede ir para atrás. Y es que ya, después de ahí, ya es que no sé. Me lo podría inventar. No sé qué. A ver qué dice Sergio. ¿Quién esto es más experto? Yo no sé si se me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, vale. Porque falle un poquito el wifi. Vale. Yo en mi canal, ya hice la quiniela, estoy con Raúl. Todavía yo creo que a Rami le queda más tiempo. Creo que es rápida. Yo creo que le pueden dar algún toque de atención, que quieran dar un poco de emoción. Pero en Olimpia es sinónimo de tamaño. Y es que el tamaño es demasiado abrumador respecto a lo que tiene. Mira la línea. Coincido igualmente con Raúl Combona. Creo que es el tapado del año, sin duda. Porque además tiene a Chad Nichols, arreglo el tema de la ginecomastia. Ha estado entrenando bien por primera vez. Que dijo que había estado entrenando. Recordad que el año pasado había tenido problemas en sus piernas. Yo creo que sin duda es el aspirante a quedar segundo. Para tercero, yo meto a Chopin. Sí que creo que Curry se va a descolgar. Sí que creo que Curry se va a descolgar. Y de los nuevos, yo he apostado un poco por descarte. Tengo la duda entre Sansón Dauda y Jacket. Curry le meto quinto. Y luego ya por ahí, o sea, Curry cuarto. Y luego ya Sansón Dauda o quizás Jacket. Derek es que es un incógnito. Puede irle muy bien, puede irle muy mal. El problema de Derek va a ser verle la línea. Le está moviendo solo. Le está moviéndonos por unas fotos que vimos del volumen. Pero joder, es que no es lo mismo estar con cuatro tíos más grandes que tú. Que estar en una línea que este año lo limpia. Son 30 en los que practican. Los que al menos 20 van a pesar más que tú. Y estamos hablando del escenario de lo limpia. Entonces, la gente yo creo que ojalá. Y a Nara ojalá hay que quedar a todos tres. Pero yo para mí no me quiero pillar los días demasiado con Derek. Y hay que verle al lado de tíos con mucha más envergadura como luce. Y los demás van a estar un poco a la pelea. Yo creo que Krishanek no va a entrar en el top 10. O va a estar muy raspón para entrar en el top 10. Jacket a mí me gusta. Pero hay cositas que se me escapan. Y Sansón Dauda lo ve bastante completo. Entonces, yo creo que... Fíjate lo que yo os digo. Yo para mí, los grandes perjudicados este año van a ser tanto Hunter como Nick Walker. A Nick Walker sí creo que le van a dar un castigo. Pero, de hecho, él creo que lo intuye. Y por eso está movido una versión quizás más remata de Nick Walker. Más ajustada. Ha intentado meter la cintura. Pero lo que ha hecho esta pérdida de tamaño, porque es una pérdida de tamaño bastante ostensible a mi modo de ver, es que aún más se vea la falta de separación que tiene Nick Walker. Que Nick Walker tiene una falta de separación bastante grande. El cuadriceps es como una piedra enorme, pero no tiene corte profundo. Y la brada, lo que hemos visto de él, cada vez es el pectoral más recogido. Sabemos que un músculo roto se acaba retrayendo muchísimo. El punto, hasta ahora, lo que he visto, no me convence. Entonces, yo creo que el top 5 se van a descolgar este año tanto Nick Walker como Hunter. Pues, exactamente, yo opino que Bill Ramy es el campeón. Yo siempre he opinado que para ganarle al campeón hay que ganarle por KO en el sentido de que tienes que superarlo, no igualarlo, tienes que estar por encima. No veo a ningún físico, ¿vale? Se le ha criticado mucho el aceite en las piernas, que tal, que cual, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, nos tenemos que parar a mirar a todos, a ver. Yo creo que no veo, yo por lo menos no veo un físico que pueda superar a Bill Ramy, ¿vale? Si Bill Ramy, aparte, yo creo que este año ha trabajado mucho el tema de la cintura. Se le ve la cintura más encogida, más recogida, ¿vale? Eso le va a hacer lucir mejor, ¿vale? Yo realmente creo que va a ganar tranquilamente Bill Ramy. Yo meto a Chopin en segundo lugar, ¿vale? Yo creo que, aparte, hoy hemos subido un vídeo al murmullo y tal, y creo que Chopin lo que tendría que apostar es no querer jugar la paza de tamaño con Bill Ramy, jugar sus armas, salir de ese Chopin. A mí este último año pasado, Chopin siempre me gusta, siempre sale en muy buena forma, pero quizá me gustó un poco menos. Yo creo que tiene que jugar la paza de la dureza, de esa separación, esa línea que tiene, que es súper bonito. Tiene una silueta, y lo comentaba tú, en cuanto a silueta. Tú pones una foto de Bill Ramy, él solo, su silueta, ¿vale? Y la quitas, metes una de Chopin, la silueta, y es una silueta más culturista. Lo que pasa es que, bueno, Bill Ramy tiene mucho más tamaño, pero esas formas lucen muy bien. Yo creo que es la baza que tendría que jugar, y si la juega bien, se mete segundo, yo creo que tranquilamente, porque es que luego Curry, yo ya siempre, Bonac, o sea, le ganó a Bonac en el Arnold, yo creo que ahí no le ganaba, y quizá pueda estar ahí, pero no lo sé, es dudoso. Luego, el físico Derek es una incógnita, porque tampoco se ha dejado ver. Yo creo que por líneas también se puede meter ahí, hay que mirar a ver en qué punto sale, a ver si lo cuadra. Ten en cuenta que es una categoría completamente diferente, y sale, si viene de 2-12, el punto que sacó en 2-12 era bueno, pero tampoco es un tío que acostumbre a salir con ese puntazo. Entonces, si ha querido coger más tamaño, pero no sale en punto, va a estar descolgado, hay que verlo. Y Sansón, sí, a mí ese tío me encanta la forma que tiene. Parece un cómico, parece dibujado, ¿no? Muy uniforme, muy bombeadito, muy completo, no le falla. Bueno, los gemelos son un poco más justos, pero es muy completo. Ten en cuenta que también está con Milos, yo creo que la puesta a punto la van a clavar. Y Criso, pues lo veo, pues eso, si se mete en los 10 primeros, lo veo ahí, al final de todo. Pero sí que es verdad que este año tenemos una Olimpia, yo creo que mucho más abierto que otros años. Entonces, yo por lo menos tengo como más ganas de que llegue ya para verlo, para ver la incógnita, a ver cómo se resuelve todo, pero está mucho más abierto. Hay más chavales jóvenes que están ahí y tal, se tiene que ir haciendo su hueco, y alguno que no pegue la despuntada y de alguna sorpresa. Pero está muy abierto y yo este año tengo muchas ganas de verlo, porque no es más de lo mismo, ¿sabes? Ahí hay mucha variedad y hay que ver cómo lo hacen, a ver qué tal. A mí me recuerda un poco a los Olimpias del año 92 y los del año 98, que había toda ahí una quiniela de futuribles, y bueno, pues en el 92 fue Dorian y en el 98 Coleman. La diferencia es que aquí sí está el campeón y coincido plenamente con Paco, en que al campeón hay que noquearlo. Y respecto a Chopin, que es el que menos ha mostrado de los top, sí que es cierto que el año pasado todos fuimos bastante críticos con el tema de sus hombros, que era muy evidente, y este año ha mostrado unos hombros muy limpios. Yo creo que hay coincido también con Paco en que a Rami, como entren, era un poco lo que pasaba con Ronnie, como entren en la tesitura de ir a ganarle por grande, es que no hay ninguna posibilidad de que nadie se la rime. Entonces hay que ofrecer algo diferente. ¿Hasta cuánto de diferente? Pues hay que ver que los únicos que pueden ofrecer algo ya muy diferente, pues probablemente simplemente sea Chopin, o incluso Bonac. Los demás es que no pueden ofrecer algo muy diferente porque tampoco tienen un atributo tan destacado como pueda tener Bonac, que es el caso de la densidad muscular, o Chopin, ese trabajo, también ha acompañado esa densidad y esa calidad. Los demás yo creo que tampoco tienen demasiados argumentos como para inquietar. O sea, entre esos tres, bueno, con mi punto de vista, va a ser donde está el podio. Están preguntando, bueno, una pregunta que han hecho a él, que cómo vemos, yo ya lo he contestado esta mañana en una de las respuestas de las cajetillas, que cómo vemos Ramondino y Cebun. Yo he dicho, para mí tiene que nacer otra vez Cebun para hacer frente a, o sea, tiene que nacer Ramondino para hacer frente a Cebun, porque Cebun es que encima no deja de mejorar. He leído por ahí que viene con más peso todavía. Yo no sé hasta qué punto puede meter más peso ese tío ya para entrar en la categoría. Hay polémica, hay polémica, Robert. Claro, es que he leído por ahí que viene con más peso, más grande, pero con bastante más peso. O sea, no un poco. Hay polémica porque de repente mide dos centímetros más. Escucha, pero puede ser que se ha leído bien del orden de seis kilos más que el año pasado. Claro, dos centímetros más, seis kilos más. Es que a veces las coincidencias dices, vamos a ver, son coincidencias o qué pasa, ¿sabes? Pero es lo que decimos con Fled Lewis cuando le pasó y demás. Es que ya el año pasado era intratable Cebun. Es que ahora va con seis kilos más y es el mismo de estructura. Por mucho que diga que mide dos centímetros más, es el mismo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué opináis? Yo como viví lo de Fled Lewis en directo, a mí no me sorprende. Yo estoy seguro que el pesaje esta vez lo van a hacer en privado. No será un pesaje público y tal que podamos ver todo el mundo. Hará un pesaje privado, digo yo. Me las da todas. Porque yo creo que ni que le metan dos centímetros más y esos seis kilos, yo creo que aún así está justo. Sí, es que mira, yo os digo una cosa que no sé si echáis cuenta. O sea, que un tío de un 80 aproximadamente te salga con 110 kilos al escenario. A ver, toda la vida ha sido el culturismo y culturismo del bueno. O sea, el culturismo de los grandes. Entonces, vamos a ver, ¿sabes? Que una cosa es que en categoría Open quizás no hiciera lo que la gente esperase de él. Pero otra cosa es que no tenga el tamaño de un Open. O sea, hay muchos de Open. Yo, más allá de todo, que sí. Mira, aquí alguien ha puesto, creo que eran 14 libras, lo he estado mirando ahora, que sí, han sido dos centímetros y medio más que han medido. Bueno, me parece tan triste que normalicemos esto, tío, y que pretendamos ser un deporte. Me parece tan triste y que esto se esté normalizando cada vez a eslabones, a peldaños más bajos. Es que el único motivo, si nos fijamos, en el que se puede permitir eso es porque a lo mejor desde dentro se siga queriendo que siga siendo él el campeón. Obvio. Es la lectura que se saca. Pero claro, si ya lo es de por sí, ¿sabes? Tampoco hace falta ayudarle dándole más kilos que a los demás. Pero claro, la gente viene por detrás. Yo creo, aparte, conforme he visto yo los movimientos, Según va a ganar, Según se va a retirar. Y el siguiente va a ser, sin duda alguna, Ramondino. Sin duda alguna. O sea, fíjate. No sé si va a quedar segundo este año. Lo que sí sé es que es el próximo. Y vamos, me juego aquí delante de todos una cena. Os invito a los tres. Y os digo que el próximo va a ser Ramondino. No ganan de hacer un ojo. El relevo va a ser Ramondino. Porque solo hay que ver que esta, por obra y arte, un streaming por el que todos tenemos que pagar esta semana 70 pavos, los brasileños van a tener que pagar 35. Hombre. Bueno, a ver, en defensa de Ramondino yo tengo que decir que quizás es de los cuerpos más bonitos en classic, ¿sabes? O sea, como bonito. A mí me parece el de los classic y el menos classic. Sí. A ver, es el que tiene más estructura quizás. Pero es que Según igual. Según también es el más culturista de los classic, por así decirlo. No, a mí Según me parece un Barry de May, tío. Classic es un... O sea, Ramondino es un culturista. Es un culturista. No sé si Raúl y Paco están de acuerdo, pero yo por estructura a Ramondino no le veo tan classic como puedo ver a un Rook Diesel, a un Brion Asley. No le veo en esa línea, tío. Le veo muy culturista. Le veo patazas, le veo brazacos, un poquito más estrecho de torso de lo que son habitualmente los classic, más cargado, más redondo, inserciones más de culturista. Yo a Ramondino no le veo... O sea, a mí me mola mucho Ramondino. A mí me mola muchísimo. Porque está muy cargado. Pero veo que hay otros culturistas en esa categoría que se aproximan más a lo que es la pitomé del classic, ¿no? Y no lo veo en Ramondino. Lo veo... Pero vamos, que mejor lo que sea a que Ramondino va a ser el profesión por motivos más que obvios, que me parecen muy lícitos. Pero aparte el chaval tiene argumentos físicos para hacerlo. Pero dicho esto, a mí me parece el menos classic dentro de los classic buenos. Es que el resto que hay, que están a la altura suya, que son los negrillos estos y tal, tío, es que se quedan muy pequeños al lado tanto de Cebún como de Ramondino. ¿Sabes? Entonces, ¿qué vas a poner a un tío? ¿Culturismo classic no deja ese culturismo al fin y al cabo? ¿También que vas a poner a un tío la mitad que otro? ¿Sabes? Tampoco... No sé, yo ahí tampoco lo vería bien. ¿Culturismo classic es culturismo? Pero todos sabemos que van por otra dirección, Robert. Es a lo que me refiero. O sea, para mí un culturista... Un classic es un culturista. Pero dicho esto, es cierto que cuando nosotros vemos un classic tenemos otra imagen. Es decir, tú, por ejemplo, donde meterías... Ahora mismo si sueltas a Bustet en el Olimpia, te costaría un poco ubicarle por temas de estructura. ¿Es un culturista? Por supuesto. Superlativo lo es. Pero por temas de estructura te costaría un poquito meterlo dentro de ninguna categoría. En cambio, Ramondino lo veo más. Un rollo un Rigan Grimes. Ese tipo... Un culturista, digamos... Lo veo como un culturista open estético. Es serial como veo a Ramondino. No lo veo tan encajado a la categoría. Una pregunta que te quiero hacer a nivel personal, porque sabes que compitieron en su día en Rigan y Zeboom ganó Rigan. Y Rigan se hizo profesional. ¿A día de hoy tú crees que si hubiera ese duelo sería igual? Con los cuerpos que tienen ahora cada uno. Depende de en qué... Porque acuérdate que Rigan también compitió un año en Classic. No, con el tamaño que tienen ahora. O sea, sería culturismo como... El culturismo es una categoría open, Rigan. Sí. Rigan. Yo creo que Rigan. Es que no he visto a Zeboom en persona. Yo a Rigan le he visto y para lo que pesa no es tan grande. Porque es un tío que pesa casi 120 kilos, pero es una línea muy estética, muy atlética, muy... O sea, no es tan cargado de chicha. Y a Zeboom no le he visto. No sé cómo será. Yo con criterio de open, yo creo que ganaría Rigan. Bueno, el Rigan, el Rigan. El Rigan último que hemos visto. El Rigan último que hemos visto. No el de Alicante y Rumanía. Yo creo lo mismo. Yo creo que ganaría Rigan, pero porque Rigan está ya en categoría open y tal, y ha trabajado para meter más tamaño y tal. Habría que ver si Zeboom se preparara para salir en categoría open cogiendo más tamaño y tal. Habría que verlo. Pero hoy por hoy, con el tamaño que es, yo creo que Rigan está más grande, tiene una estética bonita. Yo creo que Rigan. Pues Paco, fíjate que un tío que ha conseguido 6 kilos en un año en la tarima, fíjate si no tiene margen de subir. Por eso digo que imaginaos que ahora va con esa limitación, que no puede de eso, que está limitado. Imagínate si Zeboom se le cruzaran los cables y dijera, oye, que me voy para adelante. Y si era su fase de volumen bien hecho y tal, ¿dónde estaría el límite? Pues no lo sabemos, habría que verlo, ¿no? Pero, cuidadito, que podría coger mucha más masa muscular. Sí, sí. Yo creo que usted, tío, si se centra en culturismo open, en un año lo hemos compitado con 120 kilos. Pues podría ser, porque ese sí que está echando el freno en su cuerpo para no crecer. O sea, ese sí que es... Bueno, ese va con el freno de mano echado, tío. Sí, sí. Además, me creo que lo que hablan por ahí de que utiliza dosis ridículas, yo me lo creo. Porque es que ya tiene el tope del peso y está siempre echando el freno, el freno, el freno. Y yo creo que, ojo, que este año no es que... O sea, yo creo que este año ni habrá podido controlar ya el peso. O sea, ya se le habrá ido, ya está una de dos o dejas de entrenar. Es que con los kilos que mueve, vosotros lo habéis visto entrenar a ese chaval. Si es que queda con los de categoría open y se los folla en peso. O sea, si es que es abismal el peso que mueve ese chaval. Y eso que tiene un problema autoinmune del riñón y su puta madre, ¿sabes? Que el chaval no... Demasiado. Y no sé, a mí me parece digno de estudio ese chaval. Yo es que a mí me cae muy bien y me parece digno de estudio de cómo evoluciona. Es un rollo pradel, pero después de seis años, ¿sabes? No al principio, sino después de seis años. Entonces, bueno, pues nada, ahí queda eso. Y no sé, en las categorías vamos a hablar también un poco de las españolas, ¿vale? De Ibi y demás. Yo he dicho que la veo que puede hacer un buen puesto. Siempre ha ganado. Esa chica ha ido donde ha ido, siempre ha ganado. Entonces, ahora que estás tú, Sergio, antes hemos dado nosotros nuestra opinión. Pero bueno, dala tú. Yo creo que nuestras grandes bazas para este fin de semana son Ivana y Ángel. Sin duda. O sea, Ángel va a estar pugnando por el top tres, que está caro. Aquí todos hablábamos de que, bueno, a ver, está. Ojo, porque Kamal, yo le veo mejor que el año pasado lo que he ido viendo. Clarida es un seguro. Y luego hay gente por ahí. A mí el brasileño este nuevo me gusta mucho, aunque va un poco justo de pierna. Va a estar bien. Que el ritmo va muy bien. Ahí va al faena. Dos doce. Y Ivana, sin duda, vamos, yo creo que Ivana debería de estar en la primera comparación de bikini. No soy un experto en la categoría. La semana pasada me han llovido hostias por todos los lados con la categoría de bikini. Pero, vamos, lo que ha hecho no hay que obviar que Ivana es historia del deporte. De culturismo, del deporte español. Sí. Luego de chicas va también María Paulés, que también a este año ha dado un cambio de la hostia. Lo que pasa es que, bueno, es lo que yo le digo a Elena, que también compite en esa misma categoría. Es que esa categoría, por desgracia, está hecha para la gente que está hecha. Y está ya tan consolidada para esa gente que meterse... Es que en el top 10 ya te quitas a 5 brasileñas. Entonces te queda un top 5. O sea, el otro es un top 5. Es muy complicado. Yo creo que es la categoría más complicada de hoy en día. Sí. Yo creo que es de las peores categorías para salir. Porque esa sí que es una estructura determinada, clarísima y tal. Y, hostia, si no has nacido con ella, que, ojo, que María ha nacido con ella. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que las hay súper exageradas. A veces es una categoría que, bueno, es súper complicada. Y luego de Menz, pues no va nadie, ¿no? De los nuestros. En Menz teníamos clasificadas a Sidipuy. No han podido ir. Y en clasificada, bueno, pues tenemos a Jesús. Estuve yo con él. Bueno, Paco ha hecho un vídeo hace poco. Es el último que lo ha visto. Yo le vi hace tres semanas. Muy fuerte. A ver, porque hay 60 tíos en la categoría. Se dice pronto. Se dice pronto. Y, sin duda, y creo que se merece un reconocimiento especial. No sé si habéis hablado antes de él. Rubén López, para mí lo que has hecho, para mí es culturismo con mayúsculas. Rubén ahora mismo, para mí, es un puto referente de lo que debe ser un culturista. Se ha operado hace cuánto, hace nada, ¿no? Hace tres semanas. Hace tres semanas. Está haciendo, mientras está haciendo la puesta a punto, está haciendo terapia. O sea, desde aquí, tío, mi máxima admiración y respeto por Rubén, que yo creo que un Olimpia, igual que antes he dicho lo de Madelman, pues ahora me toca decir lo de Rubén, un Olimpia, aunque haya ahí arrastras, se va. Tenemos aquí a Raúl, que ha competido también lesionado en el Olimpia, tío. Y a la Olimpia sí tienes la plaza más, tío, en canoa, si hace falta. Mira, en este caso, Sergio, mira, esta tarde he visto vídeos de cómo está entrenando con el biceo roto a una mano, con unas agarres en los codos para poder tirar, que eso y tal. Escúchame, se puede valorar a los atletas, ¿vale?, en el tema del culturismo, bueno, en cualquier modalidad, me da igual, ¿vale?, por cómo es, en este caso, por el físico que tiene y tal, ¿no? Pero, aparte de todo, yo creo que siempre está el valor de la persona, ¿no? Bueno, escúchame, yo estoy de la época de Rocky, escúchame. Y entonces, el subir, el sacrificio de poder, que tienes muchas trabas y que luchas por estar ahí, es un luchador nato, físicamente a lo mejor no lo veo para estar ahí y ser competitivo, pero, chapo, todos mis respetos, todos mis respetos, pero vamos, y solamente verlo, mira, me lo estoy de eso, estaba viendo los vídeos y se me ponían los pelos de punta, ¿no?, de decir, ole tus huevos, tío, claro que sí, un luchador nato y solamente por lo que estábamos hablando antes, ¿no?, de decir, coño, he ganado la clasificación para un Mister Olimpia, tío, escúchame, me rompo, me tal, escúchame, Toria ha salido con el biceo roto y ahí el tío que estuvo ahí, pues, chapo, igualmente por Rubén, chapo y que disfrute la experiencia, que disfrute de ese escenario, porque estar ahí ya es lo más grande, ¿no?, entonces, Rubén, chapo por ti. Yo creo que los que amamos esto de verdad y aunque parezca mentira, al final lo que menos miramos, llegamos a un punto, es un físico y lo que nos queda a mí por lo menos es ver a un tío como le veo, digo, madre mía, tío, joder, qué huevos, tío, que el tío ha apretado los dientes, tener su puta clasificación en Olimpia, que eso no sabe si se le va a volver a dar o no y ha cumplido y para mí ya, Bustes va a ganar, pero a mi admiración me despierta Rubén. Bueno, hay que tener en cuenta que siempre se habla de campeón el que gana, pero en realidad en todos los Olimpias hay muchos campeones que no han ganado, campeones porque cada uno detrás lleva, o sea, el Olimpia es la fecha que es, no se modifica para el gusto de nadie y no todo el mundo tiene facilidades para adaptar su vida o le viene todo rodado para llegar a la Olimpia, entonces, muchas veces, esto ha pasado mucho con competidores, tío, que se les critica cuando salen, ah, pues ha salido mal de esto o de lo otro o tal, para empezar yo no sé si sigue igual, pero antes había, estaba estipulado que firmabas un contrato y si no ibas te penalizabas, te sancionaban. No, 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 el contrato, vamos a ver, yo fui penalizado, ¿eh? O sea, yo llegué al tercer Olimpia y yo recibí una llamada de teléfono en Las Vegas y me dijeron, Raúl Carrasco, ¿no? Ya te puedes ir para tu casa. O sea, yo moví cielo y tierra y fue porque, si es verdad que yo fue el año que ya iba lesionado y cogí un vuelo muy injusto, llegué y yo no llegué al pesaje, ¿vale? Que incluso, mira, si lo comunicas con la antelación, claro, tantas horas de vuelo no pude comunicarlo, ¿no? En el avión. Y ya te digo que yo, vamos, rezaba, lloraba, pataleaba en el sueño y me decían que lo sentía mucho, pero por lo menos 10 veces, ¿eh? Que no, que no, que no, que no. Menos mal que logré hablar con María, María Ibarra, que cualquier promotor de la NPC sabe quién es. Y al final, pues, me dejaron competir, pero de milagro. Pero te sancionan rápido, ¿eh? Y no hay nada que hacer. Claro, si te inscribes y no vas, te sancionan y, hostia... O si no llegas al meeting. Si no llegas al meeting, o sea, que nanay. Hombre, Fabio Lema. Sí, y de hecho, cuando es un invitacional que te invitan y tal y se supone que el organizador va a pagar tus vuelos, tu estancia y tal, tienes que firmar el contrato. Y si no, aparte de las sanciones son 5.000, o por lo menos en mi época eran 5.000 pagos de multa. Aparte de la sanción que te pongan, ¿eh? 2.000 dólares es, por ejemplo, no acudir de una semifinal a una final. Entonces, o los pagas o no los pagas, pero no compites más como profesional. Claro, es que, ves, estas cosas muchas veces la gente habla, esa ha salido mal, a saber la historia que lleva detrás. A lo mejor ha tenido que ir simplemente para no tener que pagar 10.000 euros de sanción. Es que, para saber. Yo creo que puede ser así, sí, sí. Claro. Entonces, bueno, como digo, hay muchos campeones que no llegan a ganar, que son campeones en otras cosas, y desde luego Rubén en esto lo ha demostrado. A ver, Robert, están... ¿Qué? He visto que estaban preguntando por Estepa, que yo lo he estado viendo en directo mientras cenaba. Sexto, quinto-sexto, he dicho yo que deben haber quedado. Sí, la han puesto en el centro en la primera comparación, se veía bien, bastante duro y tal, y justo en la última, pues, se la han movido. Y la han movido ya muchas veces. No sé si ha quedado quinto, no sé si ha entrado en la final o se ha quedado en las puertas. Sí, han quedado en un extremo. Porque el extremo, dependiendo de quién tienen de referencia en el medio, como eran seis o cinco... Claro, pero, claro, como eran seis, por eso no te sé decir si quedó quinto o sexto. Pero hasta el abdominal y piernas estuvo en el centro, y luego ya lo empezaron a volver. Mucho, mucho, es cierto que, en última instancia, lo vi ya un poco nervioso, pero se veía francamente bien, o sea... Sí, yo no le conocía. Cuando lo he visto salir, que lo he estado viendo según estábamos en el programa, no le conocía. Luego ya por las formas y tal le empecé a conocer. Pero hay que reconocer que había un nivel en esa categoría. Hay que reconocer que no había... Yo había habido un poquito menos de nivel, pero la de 90 era... Yo he visto más... Estaba viendo el camarote entero, estaría en el streaming, y la de 90 era una auténtica salvajada. Eran 27 tíos. ¿Y dónde han entrado Sergio hasta...? Hasta 100. Hasta 102. Yo calculo, por como yo le he visto, y luego he visto alguna foto ya que han puesto y tal, andaría con 100... Entre 98 y 100 kilos yo creo que andaría en el escenario. Igual me equivoco, pero por ahí andaría. Iba duro, iba bastante duro, y se lo ha visto bien. Se lo ha visto bien, lo que pasa que, bueno, pues al final a última hora macho la han empezado a mover. Yo cuando estaba viendo, según se desarrollaba, digo, lo van a dejar primero. Pero la abdominales y piernas creo que ha sido cuando ya la han movido, y ya la han vuelto a mover dos veces. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.